Cantemos al Señor, sublime es su victoria Cantemos al Señor, sublime es su victoria A caballo y jinete arrojados en el mar Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación Él es mi Dios, yo lo alabaré El Dios de mis padres, yo lo ensaltaré El Dios de mis padres, yo lo ensaltaré Cantemos al Señor, sublime es su victoria Cantemos al Señor, sublime es su victoria El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor Los carros del faraón los lanzó al mar Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes Cantemos al Señor, sublime es su victoria Cantemos al Señor, sublime es su victoria Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo Tu diestra señor es fuerte y terrible Tu diestra señor tritura al enemigo Cantemos al Señor, sublime es su victoria Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad El lugar del que hiciste tu trono, Señor Santuario, Señor, que fundaron tus manos El Señor reina por siempre jamás Cantemos al Señor, sublime su victoria El Señor reina por siempre jamás